Presidente, preguntarle, ayer le habíamos comentado esta situación de los tres funcionarios de Pemex que están involucrados en la estafa maestra. Primero preguntarle si había podido revisar el caso. Sí, lo revisé y en efecto, tienen ustedes razón. Hay tres funcionarios que sin declararlos culpables estuvieron involucrados de una o de otra manera en este proceso, la llamada estafa maestra. Por lo mismo, se les pidió información, entregaron notas informativas, los tres argumentando que no tenían ellos responsabilidad. Sin embargo, le hemos pedido a la secretaria de la Función Pública, Irmerendia Sandoval, que nos presente un dictamen a más tardar en una semana. Para tener todos los elementos, no cometer una injusticia, pero al mismo tiempo no permitir impunidad. Y mantener como criterio que en el gobierno que represento, en esta nueva etapa, no van a ser contratados quienes tengan malos antecedentes. Es decir, quienes tengan antecedentes de corrupción, no vamos a contratar a nadie que haya participado en actos de corrupción o haya omitido denunciar actos de corrupción. De modo que en una semana, aquí mismo, se va a dar a conocer un dictamen. Y aprovecho para convocarlos, porque ustedes representan a los ciudadanos, que todas las denuncias que tengan que ver con corrupción, se ventilen aquí, de manera abierta. Que nos ayuden y que nos ayude todo el pueblo para limpiar de corrupción el país.